El destino de los 5 pesos que donan a cada persona cuando compran disco. Exactamente, super lindo día hoy, llegar a la culminación de la campaña y poder entregarle a la Fundación Amigos y al Hospital Pereira Rosel la recaudación de todos nuestros clientes de disco, que como todos los años que venimos proponiendo, como decía Rosita Lesca de la Fundación, es el 15º año que Disco está colaborando con el hospital, así que estamos super contentos. ¿Un punto alcanzado ratifica la continuidad? Sí, por supuesto, por supuesto, estamos muy comprometidos con esto, lo decía el doctor Galeana también, esto de posibilitar que el hospital siga teniendo nuevos equipamientos, que los clientes sepan lo de las alianzas, estar aliados, instituciones públicas, privadas y la población en general para justamente alcanzar estos lindos objetivos que son en beneficio de todos los niños y niñas de nuestro país. ¿Qué se le da a esta donación? El destino de esta donación, generosamente aplicada por la Fundación Amigos y dispuesta por el supermercado Disco, es mejorar la policlínica de cardiología infantil y permitir que una serie de estudios que a veces hay que hacerlos fuera del hospital puedan realizarse dentro del hospital, específicamente ecografías cardíacas y ergometrías. Eso requiere de una infraestructura, de un equipamiento que el hospital todavía no tenía y que eso es lo que estamos tratando de mejorar. ¿Y en cuánto tiempo se puede conseguir ese equipamiento? Bueno, el equipamiento específicamente, con muy poco dinero más, se consigue con la donación que hoy recibimos de los supermercados Disco. ¿A cuántos chicos alcanza esta ayuda? Alcanza a todos, la policlínica de cardiología del hospital Pereira-Rosel atiende todos los pacientes que son derivados a cardiólogos, tanto de Montevideo como de todo el Uruguay. De manera que si la población que atiende el hospital Pereira-Rosel de niños por hace es de 250 a 300 mil, la necesidad de cardiólogos de esa población termina viniendo en general para el hospital Pereira-Rosel porque policlínica de cardiología pediátrica específicamente hay en este, a nivel de ACE, es esta que está acá. ¿Qué relevancia tiene y qué impacto genera esta donación? Esta donación, como todas las donaciones, impacta en que este es un hospital, que es centro de referencia en lo que es la asistencia materno-infantil en todo el país, en primer lugar, y permite cumplir las funciones que tiene un hospital, que muchas veces solo se piensa en la asistencia, pero es asistencia, es docencia, es investigación y también extensión porque es llevar todo lo que se aprende en el hospital al ámbito domiciliario, comunitario, laboral, etc. ¿Es necesario continuar con este tipo de actividades altruistas? Sin duda, sin duda que la solidaridad lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, la solidaridad ha permitido, entre otras cosas, no solo poder contar con kits diagnósticos, hemos recibido hasta donaciones de ambulancias, de tomógrafos, todo basado en la solidaridad de la gente y el unirse a pensar que esta es una forma altruista realmente de colaborar en la salud. Gracias por ver el video.